Les habla Mauricio Seminario, trader de tasas del BBVA Perú. En esta ocasión, voy a realizar un resumen de la contención de los mercados financieros en la última semana de noviembre, sumado a una revisión de las perspectivas para el tipo de cambio y las tasas de interés a nivel local para esta semana. Al nivel de los mercados globales, por el lado de Estados Unidos, los principales índices bursátiles cerraron la semana y el mes en positivo, con el S&P y el Nasdaq cerrando el jueves con ganancias mensuales de 8.9 y 10.7 respectivamente. No veíamos meses con tales niveles de ganancias desde julio del 2020. La caída de los rendimientos de los bonos del tesoro americano parece seguir impulsando la confianza en los mercados de acciones. Dentro de la data económica publicada en la semana, se confirmó que la inflación sigue su tendencia a la baja. Tuvimos la variación del índice de precios del productor, que creció 0.2% en octubre, lo que supone casi una desaceleración para septiembre. En el interanual, terminó en 3.5, el cual es su nivel más bajo desde abril del 2021. Entre otros datos mostrados en la semana, está el gasto personal que subió en 0.2. En septiembre, la construcción de vivienda sorprendió la baja, mientras que las solicitudes semanales de subsidio de desempleo aumentaron mucho más lo desesperado hasta el 1.93 millones. El viernes tuvimos el discurso del presidente de la FED, el cual fue ligeramente menos focus de lo esperado, ya que reconoció que los tipos de interés se encontraban ahora en un terreno restrictivo. Sus comentarios llevaron al bono del tesoro americano a 10 años a operar hasta en 4.21%, el cual es un mínimo en los últimos tres meses. En la eurozona, la tasa de inflación sigue cayendo, aunque tuvimos comentarios de policy makers afirmando que no es el momento de recordar tasas de interés. El INE stock 600 cerró la semana con una subida de 1.35%, mientras que las tasas de los bonos de los gobiernos europeos cayeron. La renta variable china retrocedió, ya que obtuvimos indicadores que subrayeron la preocupación por la fraja y recuperación del país. El dólar se desplomó, mientras que el oro alcanzó un nuevo máximo histórico durante la semana. En cuanto al calendario económico, tenemos este martes PMI de servicios y compuestos, data de solicitudes de hipotecas en miércoles, reporte de empleo de los jueves y datos del estimado de inflación de un año y de 5 a 10 años de la Universidad de Michigan. Ahora, analizando el mercado local, el tipo de cambio se abrió la semana casi sin cambios, cerrando en 3.7330, en una semana mixta para los pares y en un contexto de dólar débil a nivel de los mercados globales. Las operaciones de mercado interbancario fluctuaron entre 3.7170 y 3.7430. En cuanto a los flujos, los no residentes fueron ligeramente neto compradores, mientras que los corporativos locales y los fondos de pensiones fueron neto vendedores. Esta oferta neta permitió al Banco Central dejar vencer parte de sus usos cambiarios para ser neto compradores durante la semana. En cuanto al view que tenemos del tipo de cambio, esperamos que para fin de año la moneda mantenga una tendencia apreciatoria hacia cierre de año debido a los siguientes factores. La posición sobrecomprada del mercado en general y un indicador de ello es la posición neta sobrevendida en derivados financieros de la banca que está actualmente en 8.800 millones, cerca de los máximos históricos. Además de ello, existe una estacionalidad de oferta a fin de año. Diciembre es un mes el cual se caracteriza por el pago de ratificaciones y gastos en soles a fin de año. Asimismo tenemos mejoras en los términos de intercambio por el comportamiento alcista de los metales como el cobre y la caída del petróleo. Por último y no menos relevante, la vocación del Banco Central de apuntalar siempre las ganancias del sol, mostrando clara intención de renovar los vencimientos y usos cambiarios e incluso intervenir con ventas adicionales en caso el PEN tenga una tendencia al alza durante algunas sesiones. Claramente creemos que esta corrección no va a ser línea recta y tendremos rebotes en el camino. Estos rebotes creemos que son oportunidades de venta para los inversionistas locales. Por el lado de bonos soberanos, tuvimos otra semana positiva, con un rally de aproximadamente 15 básicos, siguiendo el movimiento de las tasas a nivel global durante la semana. En términos de flujo, los inversionistas no recibiendo estuvieron bastante activos, comprando la parte media de la curva y vimos flujos de ambos lados en la parte larga de la curva. Por el lado de inversionistas locales, lo vimos haciendo swaps entre bonos en la parte media y larga de la curva con la intención de añadir duración a sus portafolios. La demanda neta fue contrarrestada por el MEF con emisiones de bonos al 2034 y 2040. En lo que refiere al Plano Político, la Comisión de Economía del Congreso aplazó el debate sobre el retiro de fondos de pensiones para dedicar la decisión a centrarse en el presupuesto fiscal para el 2024. En lo que refiere a datos económicos, se conoció el dato de inflación de noviembre, el cual sobrevivió a la baja a todo el mercado, menos 0.16 el mensualizado y 3.64 el anualizado. Ambos impulsaron los alimentos a locales para cerrar en una semana positiva. Eso sería todo por mi lado, espero que tengan una buena semana. Muchas gracias.